¿Quién necesita una siesta? ¡Ya está! ¡Móvimi! ¡Uy, eres muy observador! ¡He oído! ¡He oído algo! ¿Te había asustado? ¡Me he oído algo! ¡Esto es lo que ha sido el gato! ¡Que salga! ¡Seguid buscando! ¡No dejéis de escape! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a llamar a atención al cliente! ¡Dejé claro que solo quería un grupo de agentes de Sable! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te resistas! ¡Cubríos! ¡Acabad con él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Peña de Sable! ¡Todo bien por aquí! ¡Los problemas son en la puerta de al lado! Oye, por favor. ¡Atención! ¡Por detrás! ¡Mierda! ¡Hombre herido! ¡Mariobra se vaciman! ¡Mierda! ¡Voy a cuidarme! ¡Quedas detenido! ¡Hay que bajarme primero! ¡Mierda! ¡Despejado! ¡Atención! ¡Voy por él! ¡Con cuidado, extraña el aire! ¡Atención! ¡Bruido! ¡Estoy en el pinto! ¡Bruido! ¡No! ¡Bruido! ¡No! ¡Tengo en la escena! ¡Gracias! ¡Gracias! Tanto drama, ¿para qué? Eso ha dado miedo Gracias, Spiderman He sacado a la gente de las celdas No les veo con muchas ganas de reanudar sus protestas Odio que Sable viole los derechos constitucionales Pero ahora mismo me conformo con liberar a los inocentes Gracias ¡Suscríbete! 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 Los inocentes acorralados por francotiradores necesitan refuerzos Necesitamos refuerzos en Midpack Indistrate Cambio Peter, estoy con May Capitana Parece que los hombres de Sable han sacado a todos los residentes de un edificio solo para ocuparlo ellos Y han encerrado a los que se opusieron Vale, puedo hacer algo al respecto Pero necesito que las víctimas los denuncien Las sacaré Y haré que informen a la policía Debería haber llamado antes Hay gente trabajando aquí ¡Hay que bajarlo al suelo! ¡No! ¡No! ¡No le hemos reído! ¡No le ando! ¡No! ¡No le hemos reído! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Más refuerzos? Para ser de la seguridad privada, no sois muy privados. ¡Vamos! ¡Control! ¡Tenemos problemas! ¡Vamos! 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 ¡No dejéis que salte! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? Quiero decir. Estoy enferma. Todos lo están. Mi gente se ha marchado a casa con sus familias. No veo ningún motivo para detenerlo. Por eso estabais, Tandis. Necesitabais una siesta. Nunca ha sido de las que se ríde. Hacemos con esto. Todo irá bien. Ya no me lo creo. He hecho todo lo que sabía hacer. He dado todo lo que tenía y las cosas solo han empeorado. Se acabó. Me voy con mi madre. Ella también está igual. Es viuda y nadie debería estar solo cuando... Cuando... Lo entiendo. Ve. Cree. Gracias por la ayuda. Y... Gracias por ser mi madre. ¡Vamos a luchar! ¡Ahora sí! Os diría que la próxima vez os lo penséis dos veces, pero... ¿Para qué? 10-43, asalto armado a un vehículo policial. Agentes disponibles. Acudan a Manhattanville. Me encanta esta imagen. FISTICIOS CAVADNOS 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 LA VELE. Gracias por ver el video. 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 ¡Me encanta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!